Y allí está para mi gente sinopanera señores, la voz del pueblo para el pueblo, el Internacional Sinopaní, la nueva banda y para posiciones audio, Lince Dime si me amas, como yo a ti, dime si tus besos, son para mí, yo cuando caricia, soy feliz, todo lo nuevo, para mí Dime si, dame mi señor, dame mi señor, dame mi señor, dame mi señor, sí El maestro Quique Balaresso ya llegó Coco, déjame un ratito ahí Dime si me amas, como yo a ti, dime si tus besos, son para mí, yo cuando caricia, soy feliz, todo lo nuevo, para mí Yo cuando caricia, soy feliz, todo lo nuevo, para mí, yo cuando caricia, soy feliz, todo lo nuevo, para mí Dime mi amor Yo soy mi sueño, soy mi sueño, para ti mi amor. Chico rico, patrón, la gente, pa' ye, pa' ye, pa' ye, Andrés, para mis causas, ñaña, Andrés, tiburó, ñaña, de vacaciones, con cariño. Chico rico, patrón, la gente, pa' ye, Andrés, para mis causas, con cariño. Chico rico, patrón, la gente, pa' ye, Andrés, para mis causas, ñaña, de vacaciones, con cariño. meto a dejar de oberencer, oberencer de mi amor. Llegate por, a la de Miguel de. Te quisecí, hoy mi mejor estiré. ¿Dónde se te quisecí? Tengame ya, y el corte del camino, para la de Umbé, Umbé. ¡Suscríbete! 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 Camila Ludeña, con cariño Aresi Vilma Rivera Edi Leonardo Peña, con cariño Convercindo Mejía Somor Nasi Una hermosa canción Amor Volumbre Para apreciar los audio 15, con mucho cariño